La mayoría de los amantes de estos preciosos animales estamos convencidos de que los conocemos a la perfección. Compartir nuestra vida con ellos hace que seamos capaces de entender sus necesidades. Sin embargo, es posible que existan algunas curiosidades de tu perrijo que aún desconozcas. Y en Next News te las vamos a contar. 1. Es la especie animal con mayor diversidad social. Existen más de 300 razas de perros en la actualidad. 2. La nariz de los perros es su huella dactilar. Cada perro tiene una huella de nariz que resulta única e irrepetible. 3. Con un año de vida, los perros tienen una madurez comparable a la de una persona de 15 años. 4. Todos los perros sueñan. Por ello, es habitual que se muevan o incluso emitan vocalizaciones mientras están dormidos. 5. Los ojos de los perros brillan por la noche. Debido a que su retina tiene una capa muy especial que les permite ver mejor en la oscuridad. 6. El galgo inglés está considerado como el perro más rápido del mundo en carrera corta, pudiendo llegar a alcanzar los 63 kilómetros por hora. 7. El perro más pequeño es el chihuahua. El más grande es el grandanés. Y el más pesado es el mastín inglés. 8. El perro y el ser humano comparten alrededor de 650 millones de pares de bases de ADN, lo que representa alrededor del 75% de sus genes. 9. Los perros nacen ciegos y sordos. Los cachorros presentan un desarrollo nervioso motor y sensorial incompleto. A partir de la segunda semana de vida, comienza una rápida maduración motora y de sus sentidos. 10. La perra es la única hembra doméstica que es monoestrética no estacional, lo que significa que tiene un celo no asociado a una estación del año determinada. 11. Pese a comunicarse con un lenguaje principalmente no verbal, los perros son capaces de comprender hasta 160 palabras y se estimulan y se educan de la manera adecuada. 12. Los perros son capaces de diagnosticar enfermedades humanas empleando únicamente su olfato, puesto que tienen la capacidad de identificar compuestos orgánicos volátiles asociados a varias patologías. 13. Su oído es cuatro veces más agudo que el del ser humano, pudiendo percibir sonidos a una frecuencia tres veces superior a la nuestra. 14. Sudan a través de las almohadillas de sus patas, es decir, esta es una de las formas principales que tienen para perder el exceso de calor en sus cuerpos. 15. Los perros pueden hacernos vivir más. Para concluir, queremos mencionar uno de los tantos beneficios de adoptar a un perro. Cuando incluyes un perro en tu vida y en tu hogar, ganarás el compañero más leal que querrá protegerte en todo momento y acompañarte en las buenas y en las malas. Con su forma tan especial de ser y de querernos, los perros nos enseñan a vivir más y mejor.